¿Hubo un problema con el nombre artístico por el señor de los anillos? Sí, vos recién dijiste mi nombre anterior. Y yo no te corregí. Ah, porque yo dije... No. ¿Ese teta? Aparece un abogado. ¿Rada? Rada. Ese nombre... ¿Y Rubén no dice nada? No, me lo encontré en el buque. Ah, porque si no, guarda. No, y ahí está registrado. ¿Rubén? Está registrado. Pero igual no es lindo que Rubén esté enojado. No. O sea, por más que lo tengas registrado, no es lindo. Te voy a contar una cosa. Es un personaje que no da para que se enoje. Fue muy bueno. Me fui... Esto es verdad, ¿eh? Tuve un problema legal internacional. Con el señor de los anillos. ¿Por qué? ¿Quién es el señor de los anillos? Es uno de los personajes raragas. ¿Cuál es el de...? Es el pardo que es el que le manda las lechuzas gigantescas a Gandalf cuando se pudre todo. Ok. Es medio como un alquimista que está ahí fumando unas cosas con unos conejos. ¿Y vos cómo lo habías inventado? Por mi hermano, leyendo el libro, me dijo... El señor de los anillos. Ah, bueno. O sea, tenían razón. Claro. Claramente. Pero tuvimos un juicio, ¿eh? Eso fue hermoso. Hasta que el momento dijeron, che, no queremos más juicio porque había un montón de pruebas. Fue así. Yo lo fui a registrar, lo conté en un espectáculo, lo fui a registrar, lo registré, como hijo de vecino, en todas las categorías. No se hace eso. Cuando vayan a registrar una marca, no lo hagan en todas las categorías. Había que... En un par. Cuando fue en todas las categorías, saltó un muñeco de afuera a mandar una carta. Me dice, no, señor. ¿En esta categoría no? No, no. No voy a registrarlo y este nombre es nuestro en todas las categorías. Ah, claro, claro, claro. La abogada que me aconsejó me dijo, hace juicio. No, ¿cómo hace juicio? Yo tengo un Twingo 98, no tengo otro... Ese es mi patrimonio. ¿Qué? Se lo compré a un X-Man Bruce, no tengo más nada. Es eso. ¿A un X-Man Bruce? Sí, a Milton Amadeo. A Milton. Muy amigo. ¿Y salió bien el auto? Es increíble. Buenísimo. Lo que dice Shakira no es verdad, es un autazo el tiempo. O sea, no es que a veces anda y a veces no. No, no, anda. Perfecto. Chiste del show también. Oye, estuviste muy bien. Ah, sí, del show. En un momento decía eso, sí. Pero pará, no importa. La cuestión es que llegamos a un acuerdo con esta mega compañía. Rubén Rada, me voy a laburar a Uruguay. Soy Rada, Uruguay, bla, bla, bla. Y en un canal de Facebook me empiezan a putear, eh, que te apropiaste de nuevo, tranquilo, mamá. Te apropiaste de nombre de Gran Rubén. Vos querés hacer carrera con Rubén Rada. Le digo, no, no quiero, bla, bla, bla. Es que toca, toca, toca. Me lo encuentro en el buque a la vuelta. Le digo, Rubén, Rada, me dice. Yo le digo, Rada, qué sé yo. La mejor. Le digo, pasó esto. Se me dice, olvídate. Yo estoy contentísimo. Porque cuando te buscan a vos en Google, aparezco yo. Así que me viene bárbaro, olvídate. Y se acabó. Claro, para más dos generaciones. No, tengo la mejor manera con Eric con la familia y todo. Ese es un fenómeno. Es que es un fenómeno. Es uruguayo. ¿Y el señor de los anillos terminó el juicio y gastaste plata para hacer ese juicio? No. Resultó que al final tuvieron que poner, nada, un dinero ellos para comprar las cosas. Para que no me llamen. ¿Te acordás a Guachiturro que Lacoste le dijo que no se podían vestir con Lacoste? Sí. Esa historia. Esto fue parecido. No te quiero que te llames marra de acá. Toma. Toma este dinero para pagar los gastos que tengas para cambiar tu marca. Ah, mira qué bien. No lo conté nunca eso. Bien la abogada, eh. Muy bien.